¡Súbe la regalina, súbe la regalina, súbe la regalina! ¡Súbe la regalina, súbe la regalina, súbe la regalina! ¡Súbe la regalina, súbe la regalina, súbe la regalina, súbe la regalina! ¡Súbe la regalina, súbe la regalina, súbe la regalina! ¡Súbe la regalina, súbe la regalina! ¡Súbe la regalina! ¡Súbe la regalina, súbe la regalina!